Mi ahijada, imagino que, si no todos, muchos se acuerdan de ella. Mi ahijada Glenis Díaz. Por mucho tiempo, o por un tiempo, ella se convirtió en alguien muy querido en todas las casas del país. Los que entonces eran niños, que hoy son adolescentes o jóvenes, recuerdan muy bien eso. Pero, ella, de común acuerdo con su padrino y con sus padres, tomó la decisión de seguir en sus estudios y ver qué pasaba después. Dejó de cantar públicamente. Hasta que, ya avanzados sus estudios, ¿en qué año de Derecho estás? Cuarto semestre. En el cuarto semestre. Ahora, pues, ella y yo hemos decidido que ella venga para la capital, a estar más cerca de su padrino. Y hemos acordado también que se intente volver a compartir con Glenis como artista. Sin que, por eso, ella interrumpa sus estudios. Ella tiene un compromiso conmigo de terminar su carrera de Derecho. Pero, como le quedan algunas horas libres, pues, ella va a tratar de estar aquí con nosotros, haciendo alguna que otra cosa. ¿Qué tiempo hace que tú no cantas por televisión? Ay, yo no sé. No sé. No, vamos. Si tú fueras a cantar hoy, vamos primero a esto. Si tú fueras a cantar hoy, y quiero de antemano que quede esto como excusa, ¿eh? Esto no ha sido preparado, ha sido en contra de la voluntad de Glenis, porque ella no quería hacerlo, y yo prácticamente la he obligado. Pero, la pregunta es, si tú fueses a cantar ahora, ¿qué tipo de canciones te gustaría cantar? ¿Qué cantarías? ¿Qué desearías cantar? Por ejemplo. Por balada. ¿Una balada? ¿Una balada? ¿Una balada? ¿Cómo cuál, voy a decir? Esa. ¿Una balada? Todavía quedan restos de humedad. ¿Una balada? ¿Una balada? ¿Una balada? En la cama, su silueta, se dibuja cual promesa, te llena el breve espacio en que no estás aquí. Todavía no pregunté, te quedarás. No pregunté, te quedarás. De mucho, de la respuesta veo más. Lo prefiero compartido a vivir en el olvido. No es perfecto más se acerca a lo que yo simplemente soy. Sobre todo, de la respuesta veo más. No se entrega cual si hubiera solo un día para amar No contarte una reunión, más le gusta la canción que concluya su pensar Todavía no pregunté de qué verás No tengo mucho a la respuesta de vos Lo prefiero compartido a vivir en el olvido No es perfecto más sin ser a lo que yo simplemente soy Hemos comprobado que no se le ha olvidado cantar, ¿no? Y que sigue cantando muy bonito, no sé Eso es, déjeme decirle, esa es una de las voces más afinadas que ha dado este país Una vocecita muy dulce real Muy dulce, y además tiene un récord Y eso, que estaba nerviosa porque fue muy difícil Yo la estoy empujando, ¿no? Pero yo quiero decirle una cosa En una ocasión Jorge Taveras y yo confirmamos en un estudio de grabación Que ella tiene un récord Le puso... Bueno, Zoria que ha sido ginglera y cantante por el tiempo Sabe que ponerle la voz a un tema, más o menos, ¿cuánto le lleva a un cantante? A un cantante, normalmente Bueno, depende, ¿no? También Pero... El mínimo El mínimo Un tema Una hora Una hora Pues Gleris Díaz, en una ocasión, en un estudio de grabación Le puso la voz a cuatro temas en 20 minutos Sí Lo hizo y cada vez que lo hizo... Y dijo Jorge Taveras que estaba afinado Y dice Jorge Taveras que estaba bien Y ella quería repetirle y Jorge le decía, no, está bien O sea, y yo quiero contar otra anécdota Cuando Gleris fue al Madison Square Garden Con todos aquellos grupos y sonistas Donde estaba Luis Miguel, que entonces no era ni remotamente lo que es hoy Y estaban los chicos Todo el mundo fue a doblar Pero como nosotros no nos advirtieron eso Pues Gleris fue a cantar Y recuerdo yo que hubo que pedir permiso a la Unión Para que Jorge Taveras estuviera en el equipo de sonido Mezclando con las pistas que teníamos Para que Gleris, que no estaba preparada para doblar Que no llevó pistas para doblar Pues cantara Porque pusiese su voz en vivo Pues cuando ella hizo su actuación Al salir Todos estaban muy contentos Y yo le dije Me dice, ¿cómo lo hice? Yo le dije, bien Me dice, pero yo desafiné Había desafinado en una nota Y ella sabía exactamente Dónde fue O sea, que eso quiere decir que Ese oído Pues es un factor muy importante Para el desarrollo De un artista del canto Yo me alegro de que Ella haya aceptado esta invitación Que yo le hice para venir E intentar otra vez ser artista Si ustedes lo deciden así Si ustedes creen que ella Todavía puede seguir cantando Ella lo va a hacer, ¿no? ¿Pero qué tú crees? Dime Sí ¿Qué? ¿Pero qué tú crees? ¿Pero qué tú crees? ¿Pero qué tú crees? Gracias por ver el video.